Ok amigos, estamos aquí en el gimnasio de artes marciales y bueno pues está conmigo Shirvi, quien gracias por venir y vamos a enseñar una defensa personal. Imagínense por favor, que cuando te agarran así, a veces te están jalando y como te puedes zafar, agárramo porfa tú, mira las manos porfa, si me hago para acá no puedo salir, si me hago para acá no puedo salir, pero este dedo gordo es el más fácil de hacer, entonces ahí es donde te tienes que zafar, te voy a agarrar así, vale, dale, no, no puede, eso. Ahora fíjate, después de que lo agarra y se sale, ¿qué puedo hacer? Porque me vuelve, me puedo volver a agarrar de nuevo, ¿no? Entonces ¿qué puedo hacer? Agarra así porfa, entonces yo me hago para acá, yo me hago para acá, pero luego le hago esto así, o sea, le doy una cachetada a cada oído y pierde el equilibrio, ¿va? Bueno, dale, dale, exactamente, así es, entonces fíjate, eso es algo muy sencillo de hacer, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo básico? Pues zaparte del dedo gordo, otra vez, luego donde está el dedo gordo, eso, exactamente. ¡Gracias!